día. Enrique Santos a reír con la clavada de Enrique Santos, clasificado PG, para gozar. Carolina le quiere hacer una broma a su hermano Danny, él está recibiendo como todos nosotros estas llamadas automáticas donde nos quieren extender la garantía del carro. Sí, buenos días con el señor Morales. Sí, con él habla. Buenos días señor, la garantía de su vehículo pronto se estará expirando, esto es una llamada de cortesía, su garantía se va a anular si usted no actúa pronto. Pero de qué compañía me están llamando. La garantía de su vehículo está al punto de expirar. Ajá, pero de qué carro, qué marca. Bueno, actúe hoy o la garantía de su vehículo se va a expirar. Y como no hemos escuchado su respuesta, le estamos dando una última oportunidad antes de que cerremos su archivo y su garantía se expire y quede completamente expirado. Ok, pero me gustaría saber de qué compañía, porque siempre me llaman es de una computadora y honestamente. Me parece raro que me esté llamando alguien. Marque el uno ahora para extender la garantía de su vehículo o marque el dos para declinar y dejar de recibir estas llamadas. Ah, bueno, te parco el... Si usted expira estas llamadas, la garantía de su vehículo también expirará y quedará completamente expirado. Adulce. Tranquilo. Gracias. ¿Aló? Sí, con el señor Morales. ¿Cómo él habla? Se acaba el tiempo, señor. La garantía de su vehículo pronto se estará expirando. Mira, de para no estoy interesado. Gracias. ¿Usted no desea extenderlo? No, 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 no. Está bien. Señor, pero usted sabe... Gracias. Pero mientras más largo, mejor. ¿Usted no desea tenerlo más largo? Señor Morales, soy yo de nuevo. La garantía de su vehículo pronto se estará expirando. ¿Que se expiren sabe? Yo no entiendo lo que es eso. No, si tiene problema de gases, le recomiendo que se tome un Pepto Bismol o algo. Aquí estoy viendo el reloj y se te acaban los segundos. Yo estoy harto de que me llamen a este número. De verdad, todos los días me llaman para la llame con el mismo. Directamente contigo te digo, sácame de esto, de para tú y ya. Marque el 2 entonces para declinar y va a dejar de recibir... ¿Pero eso fue el 1 o el 2? El 2. ¿Pero lo marcó en inglés o en español? El 2. ¿Pero lo marcó en inglés o en español? No puedo decirlo en inglés. No puedo decirlo en español. Eso es el 2. Mira. 2. 2. A ver, ¿marque el 2 en español? Aquí está. ¿Y en inglés, en 2 en inglés? Bro. Dani, esto es una clavada telefónica. Te habla Enrique Santos, tu hermana. Es una broma. Carolina. Qué pena, ¿no? Y como no hemos escuchado su respuesta, le estamos dando una última oportunidad antes de que seamos su archivo y su garantía de su ex se expire y quede completamente expirado. Marque el 1 para extender la garantía de su ex. Tiene ya tres salidas. Qué pena. Mucho gusto. Gracias. La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos. Dime, ¿vamos para el radio o no vamos para el radio? Tú me dices, mami. ¡Zumba! Hoy sí que sí. El show de Enrique Santos. Número uno en las mañanas. Y préndete la radio con Enrique Santos. Él es number one y lo dice todo el barrio en las mañanas. Un relajo y te esperamos. Despierta y échate pa' acá, bebé. En el bajo está Harold. Y Julio está tocando los cueros. Y llenar las maracas bien a fuego. El stream deja de caer todo el peso. Y Enrique con el órgano en el pecho. Es lo único que rimaba ahí. El show de Enrique Santos. Número uno en las mañanas. Ya todo el mundo lo aceptó. ¡Parta tú! Bueno, hay una madre que dice que su hijo adolescente está fuera de control. Y ya ella no sabe qué hacer. Es madre soltera, imagínate. El joven solo se la pasa peleando. Le ha lanzado un plato de comida. Y ahora también se niega a regresar a la escuela a este nuevo año escolar. ¿Cómo manejar con este tipo de cosas? Vamos a discutirlo contigo. 844 y es Enrique. Escucha parte de lo que dice ella aquí. A la hora de comer me aventó el plato de comida en la cara. Y pues yo tuve que llamar a la policía. Porque realmente se puso muy, muy violento. ¿Cómo manejar a los adolescentes violentos? ¿Tienes tú uno en casa? ¿Cómo lo manejas tú? ¿Eres un padre desesperado? Háblanos. 844 y es Enrique. 844-937-3674. Llama, llama, llama. 844-937-3674. Llama, llama, llama. Ahí está Farruko Nazareno en tu 94-9. Recuerda que a las 7 con 40 minutos te regalo tus boletos para ver el Conejo Malo. Bad Bunny. Yo lo paro. Y tú lo terminas. Buenos días. Enrique Santos. Carolina le quiere hacer una broma a su hermano Danny. Él está recibiendo, como todos nosotros, estas llamadas automáticas donde nos quieren extender la garantía del carro. Here we go. ¿Aló? Sí, buenos días. Con el señor Morales. Sí, con el habla. Buenos días, señor. La garantía de su vehículo pronto se estará expirando. Esto es una llamada de cortesía. Su garantía se va a anular si usted no actúa pronto. Pero, ¿de qué compañía me están llamando? La garantía de su vehículo está al punto de expirar. Ajá, pero ¿de qué carro? ¿Qué marca? Bueno, actúe hoy o la garantía de su vehículo se va a expirar. Y como no hemos escuchado su respuesta, le estamos dando una última oportunidad antes de que cerremos su archivo y su garantía se expire y quede completamente expirado. Ok, pero me gustaría saber de qué compañía, porque siempre me llaman desde una computadora. Y honestamente, me parece raro que me esté llamando alguien. Marque el 1 ahora para extender la garantía de su vehículo o marque el 2 para declinar y dejar de recibir estas llamadas. Ah, bueno, te barco el d***. Si usted expira estas llamadas, la garantía de su vehículo también expirará y quedará completamente expirado. Tranquilo. Gracias. ¿Aló? Sí, con el señor Morales. Con él habla. Se acaba el tiempo, señor. La garantía de su vehículo pronto se estará expirando. Mira, de para no estoy interesado. Gracias. ¿Usted no desea extenderlo? No, 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 no. Está bien. Señor, pero usted sabe... Gracias, tengo mucho de eso. Pero mientras más largo, mejor. ¿Usted no desea tenerlo más largo? Señor Morales, soy yo de nuevo. La garantía de su vehículo pronto se estará expirando. ¿Que se expiren esa vez? Yo no entiendo lo que es ese. No, si tiene problema de gases, le recomiendo que se tome un Pepto Bismol o algo. Aquí estoy viendo el reloj y se te acaban los segundos. Yo estoy harto de que me llamen a este número. De verdad, todos los días me llaman para la llame con el mismo. Directamente contigo te digo, sácame de esto, de para tú y ya. Marca el 2 entonces para declinar y va a dejar de recibir... ¿Pero eso fue el 1 o el 2? El 2. ¿Pero lo marcó en inglés o en español? No puedo decirlo en inglés. No puedo decirlo en español. Eso es el 2. En inglés. 2. 2. A ver, marca el 2 en español. Aquí está. ¿Y en inglés? ¿2 en inglés? Bro. Dani, esto es una clavada telefónica. Así que se han puesto tu hermana en YouTube. Es una broma. Carolina. Qué pena. Y como no hemos escuchado su respuesta, le estamos dando una última oportunidad antes de que se vea su archivo y su garantía de su ex se expire y quede completamente expirado. Marca el 1 para extender la garantía de su vehículo. Es una bella tres salidas. Qué pena. Mucho gusto. Gracias. La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos. Dime, ¿vamos para el radio o no vamos para el radio? Tú me dices, mami. Zumba. Hoy sí que sí. El show de Enrique Santos. Número uno en la mañana. Y préndete la radio con Enrique Santos. Él es number one y lo dice todo el barrio en la mañana. Un relajo y te esperamos. Despierta y échate pa' acá, bebé. En el bajo está Harold. Y Julio está tocando los cueros. Y Gina en la maraca bien a fuego. El string deja de caer todo el peso. Y Enrique con el órgano en el pecho. Es lo único que rimaba ahí. El show de Enrique Santos. Número uno en las mañanas. Ya todo el mundo lo aceptó. ¡Parte tú! A continuación vamos a hablar con el psicoterapeuta Manuel Cerda, que tiene una experiencia de más de 30 años trabajando con los adolescentes acerca de los adolescentes que están fuera de control y muy violentos y cómo los padres pueden manejar esto. Vamos a hablar con el psicoterapeuta. A continuación aquí en el show de Enrique Santos. ¡Enrique Santos! Carolina le quiere hacer una broma a su hermano Danny. Él está recibiendo, como todos nosotros, estas llamadas automáticas donde nos quieren extender la garantía del carro. ¡Ajá! 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 Sí, buenos días, señor! La garantía de su vehículo pronto se estará expirando. Esto es una llamada de cortesía. Su garantía se va a anular si usted no actúa pronto. ¿Pero de qué compañía me están llamando? La garantía de su vehículo está al punto de expirar. Ajá, pero ¿de qué carro? ¿qué marca? Bueno, actúe hoy o la garantía de su vehículo se va a expirar. Y como no hemos escuchado su respuesta, le estamos dando una última oportunidad antes de que cerremos su archivo y su garantía se expire y quede completamente expirado. Ok, pero me gustaría saber de qué compañía, porque siempre me llaman desde una computadora y honestamente me parece raro que me esté llamando alguien. Marque el 1 ahora para extender la garantía de su vehículo o marque el 2 para declinar y dejar de recibir estas llamadas. Ah, bueno, te barco el d***. Si usted expira estas llamadas, la garantía de su vehículo también expirará y quedará completamente expirado. Tranquilo. Gracias. ¿Aló? Sí, con el señor Morales. Con él habla. Se acaba el tiempo, señor. La garantía de su vehículo pronto se estará expirando. Mira, de para no estoy interesado. Gracias. ¿Usted no desea extenderlo? No, 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 no. Está bien. Señor, pero usted sabe, pero mientras más largo, mejor. ¿Usted no desea tenerlo más largo? Señor Morales, soy yo de nuevo. La garantía de su vehículo pronto se estará expirando. ¿Quieres saber? Yo no entiendo lo que es. No, si tiene problema de gases, le recomiendo que se tome un Pepto Bismol o algo. Aquí estoy viendo el reloj y se te acaban los segundos. Yo estoy harto de que me llamen a este número. De verdad, todos los días me llaman para la llame con el mismo. Directamente contigo te digo, sácame de esto, de para tú y ya. Marca el dos entonces para declinar y va a dejar de recibir. ¿Pero eso fue el uno o el dos? ¿Pero lo marcó en inglés o en español? El dos. ¿Puedo decirlo en inglés? ¿Puedo decirlo en español? Eso es el dos. En inglés. Mira. Dos. Dos. A ver, marca el dos en español. Aquí está. ¿Y en inglés? ¿El dos en inglés? Bro. Dani, esto es una clavada telefónica. Te hablan de San Antonio Santos, tu hermana, nos dio tu rumbo. Es una broma. Carolina. Qué pena, ¿no? Y como no hemos escuchado su respuesta, le estamos dando una última oportunidad antes de que seamos su archivo y su garantía se expire y quede completamente expirado. Marca el uno para extender. La garantía de su vehículo. Ya me dio ya tres salidas. Qué pena. Mucho gusto. Gracias. La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos. Hello, my name is Chusman Lidia. A continuación, aquí en Chusmanus, te diré de un hombre que dice que la bachata es puertorriqueña y no dominicana. Ay, Dios mío, Nancy. Ay, Dios mío. Esto es la casa de la polémica. También en Japón un lío, ya que ahora está prohibido depilarse las cejas en Japón. Significa que los puertorriqueños no pueden ir ahí. Los detalles a continuación en Chusmanus. Adelante, Enrique. Gracias, Chusman. Chusmanus, coming up next. Go!